O sea, entonces creo que... con las reglas antiguas como decía Santos aún hay esas reglas pero son las figuras de marcas como tú no es con estas bueno es que si no con estas con estas figuras con las reglas con las reglas Gracias. Comencem, 3, 2, 1, shock. Comencem, 3, 2, 1, shock. Comencem, 3, 1, shock. Comencem, 3, 2, 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 1, shock. Comencem, 3, 1, shock. Comencem, 3, 2, 1, shock. Comencem, 3, 1, shock. Comencem, 3, 2, 1, shock. Comencem, 3, 1, shock. Comencem, 3, 1, shock. Comencem, 3, 2, 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 1, shock. Comencem, 4, 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 1, shock. No lo notaba, no lo notaba. Oh, vaya puta mierda. 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 No té una pressió que creo que no. Oh, vaya puta mierda. Oh, vaya puta mierda. Oh, vaya puta mierda. No, parada. Ha sido parada. Parada y se ha quedado ahí. Se ha roto por aquí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo también te quiero. No lo había hecho bien. No lo había hecho bien, eh. No lo había hecho bien. 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 No sé si lo tiene, pero, ¿eh? ¿Me he visto, eh? Gracias. Gracias. Sí, pero he chutado un poco rápido para que no pudieras verlo. Gracias. 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 Gracias.